Concluye la cumbre entre la Unión Europea y África con tres grandes compromisos y una hoja de ruta que enmarcará las relaciones bilaterales durante los próximos tres años. Ambos bloques han acordado cooperar para combatir la inmigración, fomentar la paz y la estabilidad y el desarrollo económico. La presidenta de la Comisión de la Unión Africana ha hecho hincapié en este último aspecto. Europa ha tenido una larga experiencia en el cultivo y la transformación, agregando valor a los productos agrícolas. Nosotros tenemos la tierra y ellos la experiencia. Si podemos ponerlos juntos, ambos podemos ganar. Durante la cumbre, Chad ha anunciado que retirará las tropas que desplegó en la República Centroafricana en el marco de la misión de paz de la Unión Africana. Sus soldados han sido muy criticados por la mayoría cristiana del país, que los acusa de apoyar a los rebeldes de Seleca, de abrumadora mayoría musulmana. En varias ocasiones han llegado a abrir fuego contra civiles. Hace unos días, entre 10 y 20 personas murieron en Bangui en una oscura refriega entre tropas chadianas y milicias cristianas.